Tierra de Venados Y bueno, faltan dos semanas para que termine la temporada de caza 2013-2014 Una temporada rara, una temporada que bueno, impredecible al igual que los venados Había expectativas muy 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 buenas cuando vimos el monte tan verde como una lechuga Cuando vimos las presas completamente llenas Cuando vimos aquellas imágenes de la autopista Nuevo Aredo inundadas Deseamos mucha agua, mucho alimento, muchos venados muy grandes, etc, etc Sin embargo, bueno, las predicciones se han cumplido en parte ¿Por qué? Gracias a Dios llovió y bastante Los ranchos están preciosos, hay demasiado alimento, demasiada agua, demasiadas cosas buenas Hay venados muy muy gordos, pero ¿qué pasó con las astas? ¿Por qué los venados grandes? ¿Por qué los venados de 140, de 150 o más? No los hemos visto Diversas pueden ser las causas Yo pienso, y mucha gente va a coincidir conmigo El venado no es un animal muy dinámico, muy activo El venado es flojo, increíblemente, pero quienes los vemos, quienes los analizamos, quienes los seguimos, los estudiamos Sabemos que el venado es flojo Es de poco movimiento cuando no debe de tenerlo, no se desgasta innecesariamente Entonces, si el venado tiene agua y comida y su harem de venadas ¿Para qué se mueve? ¿Para qué se mueve? Tiene agua, comida y sus compañeras En 4, 5, 10 hectáreas de monte, cubiertos, sin disturbios, sin molestias de nada ¿Para qué se mueve? Para nada Entonces, creemos que eso ha impedido que hasta ahorita Si nos vamos a la teoría de movimiento, el venado se mueve por comer, por beber, por cubrirse, por reproducirse ¿Quiénes se han movido? Los jóvenes, los precoces, los venados de 2 años, de 3 años, que ya buscan copular con una hembra Son los que se han movido Los grandes, más tranquilos, siguen estando en el monte Ni hablar Fue una temporada, como lo dije en un principio, impredecible Afortunadamente, vamos a ver las cosas buenas que tiene la 2013 y la 2014 La primera, muy importante, que la mayor parte de los cazadores Salimos, viajamos en diferentes ocasiones a los ranchos Por diferentes carteras, en diferentes horarios En vehículos bonitos, económicos, lujosos, de todos tipos Y gracias a Dios, no hubo problemas que mencionar La cuestión de la inseguridad Posiblemente persista, posiblemente no Yo no lo sé Lo que sí les puedo asegurar es que en las carreteras Hacia los ranchos de cacería Gracias a Dios, no hubo problemas En esta temporada 2013-2014 A 15 días de que termine ¿Qué más de bueno nos deja el 2013-14? Pues nos deja saber que para la 14-15 Vamos a iniciar con un invierno y con una primavera Con los montes verdes, con las presas llenas Eso que va a traer, va a traer una tasa de natalidad alta Va a traer una tasa de sobrevivencia alta Y posiblemente en los machos mayores a los 3 años A los 4 años Pues nos va a traer para el 14-15 con ornamentas impresionantes Estamos seguros que así va a ser Amigos, pues no nos resta más que desear Que en estas dos semanas que quedan de la temporada Encuentres el venado que estás buscando Si no, pues eso es la magia de la cacería Esa es la magia de la cacería precisamente Que estamos a ganar o a que nos ganen Yo siento que en este año los venados nos van ganando Pero ni hablar, algunas les hemos ganado a nosotros Te deseo lo mejor Éxito, suerte Y avisarte que en unos días más Mantente al tanto de nuestra página De tierradevenados.com.mx De nuestro blog Y te darás cuenta que en muy breve tiempo Estaremos publicando los ranchos Que van a estar disponibles para la temporada 14-15 Toda la papelería va a estar en regla Estamos iniciando ya con la tramitología Con la captación de licencias Con la presentación de informes Y pues bueno No te despegues mucho Mantente cerca Porque vienen cosas buenas Recuerda, esto es Tierra de Venados Es marca registrada Soy Jesús Moreno Niño Y estamos para servirte Y mucha suerte en los días que quedan No te desanimes El último minuto también tiene 60 segundos Y cosas buenas pueden pasar en ese momento Suerte No te despegues